15 aviones militares más secretos del mundo. Los aviones militares siempre han fascinado por su tecnología diseñada para la superioridad en el aire y representando la cúspide en ingeniería aeroespacial. Aunque algunos son ampliamente conocidos, existen otros que operan en las sombras, lejos de los ojos curiosos. Aquí tienes 15 de los aviones militares más secretos del mundo. 15 Chengdu J-20 El Chengdu J-20, conocido como Mighty Dragon, es el orgullo de la aviación militar china. Es el tercer caza furtivo de quinta generación en servicio, después del F-22 y el F-35, diseñado para operar en todo tipo de clima y equipado con dos motores a reacción. Este caza pesado y de gran tamaño se especializa en ataques aire-tierra y misiones de vigilancia. Su diseño permite almacenar más armas y combustible, lo que aumenta su eficacia en misiones especialmente contra objetivos navales. El J-20 tiene una velocidad máxima de Mach 2 y un alcance de 1.100 millas náuticas, con un techo de 66.000 pies. Realizó su primer vuelo en enero de 2011 y entró en servicio en marzo de 2017, haciendo de China el segundo país del mundo y el primero en Asia en poner en servicio un avión furtivo operativo. Se han producido aproximadamente 250 aviones, con más de 200 en servicio activo. La serie J-20 incluye tres variantes principales, el modelo de producción inicial J-20, el J-20A con empuje vectorial y el J-20S biplaza. Número 14. F-22 Raptor. El F-22 Raptor, también de Lockheed Martin, reina en la categoría de casas bimotores, siendo el depredador aéreo por excelencia desarrollado para la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Este avión es un prodigio en velocidad, agilidad y precisión, superando a casas de otras potencias. Su tecnología Stealth es una de las mejores que hay, con un diseño y materiales que minimizan su detección por radar. Es un caza de quinta generación que combina tecnología furtiva, capacidades de maniobras radicales y velocidad supersónica sin postcombustión. El F-22 Raptor se destaca en misiones de superioridad aérea y también tiene capacidades secundarias de ataque terrestre. El F-22 está equipado principalmente con armamentos de alta potencia y calibre. Sus avanzados sistemas de sigilo y aviónica, así como su agilidad sin igual, lo convierten en una fuerza formidable a tener en cuenta. El F-22 Raptor representa la cumbre de la tecnología de la aviación militar y seguirá desempeñando un papel vital para garantizar la seguridad nacional en los próximos años. Número 13. Blackbird SR-71 El Blackbird SR-71, diseñado en secreto a finales de los 50, es un ícono de la aviación. Capaz de volar cerca del borde del espacio y superar la velocidad de un misil, mantiene los récords de mayor altitud y velocidad para un avión no propulsado por cohetes. Formaba parte de una familia de aviones espía destinados a incursionar en territorio enemigo sin ser detectados, en una era previa a los satélites y drones. Su pintura negra, que disipaba el calor, le otorgó el apodo de Blackbird, y junto con su elegante diseño, lo hizo único. Construido con titanio, un metal ligero y resistente al calor, el SR-71 enfrentó desafíos en su fabricación debido a la necesidad de herramientas específicas y la dificultad de obtener el titanio de la Unión Soviética, aunque también incluía materiales compuestos que lo hacían menos detectable por los radares enemigos. En 1976 estableció récords de altitud sostenida de 25.929 metros y velocidad máxima de 3.529 kilómetros por hora, o Mach 3.3, que aún se mantienen. La NASA lo voló por primera vez en 1999, y ahora todos los Blackbird sobrevivientes están en museos. 12. SR-91 Aurora El Aurora, también conocido como SR-91 Aurora, es un enigma de la historia de la aviación. Supuestamente fue un avión de reconocimiento estadounidense concebido en la década de 1980, pero no hay evidencia sólida de su existencia, lo que lo convierte más en un mito que en una realidad. Según la historia, el ejército estadounidense planeó este proyecto para reemplazar a los costosos SR-71 Blackbird. El concepto era un avión espía hipersónico y furtivo, capaz de alcanzar velocidades de hasta Mach 5, con un costo del programa que superaba los 2.000 millones. Sin embargo, el proyecto fue archivado a fines de los 80 y nunca se volvió a considerar. El gobierno ha negado sistemáticamente la existencia de la Aurora, y no hay pruebas concluyentes de que un prototipo haya despegado. Aunque en los años 90 hubo supuestos avistamientos, ninguno fue corroborado. Se cree que el proyecto Aurora fue cancelado debido a la transición hacia vuelos aéreos no tripulados y satélites de reconocimiento, que ofrecen el mismo rendimiento con menor riesgo. 11. F-35 Lockheed Martin Lightning II Considerado como la joya de la corona en la ingeniería aeronáutica de combate, El F-35 Lockheed Martin Lightning II ha superado un arduo camino de pruebas y desarrollo. Tras superar retrasos y costes elevados, se alzó como el sucesor del F-18, consolidándose como el indiscutible líder en la guerra aérea. De peso medio y monomotor, este caza destaca por integrar lo último en innovaciones aeronáuticas, incluyendo tecnología stealth avanzada, tobera de empuje vectorial y aviónica integrada, elevando la capacidad del piloto para la identificación y el uso de armamento. El F-35 ofrece una aerodinámica excepcional de clase caza, incluida velocidad supersónica. La aviónica altamente integrada y en red permite al F-35 compartir información de forma segura en los dominios aéreo, terrestre, marítimo, espacial y cibernético. Su arsenal es diverso, capaz de portar armamentos de alto calibre, este caza es el más costoso del planeta. 10. RQ-180 de Northrop Grumman El Northrop Grumman RQ-180 es un vehículo aéreo no tripulado estadounidense de sigilo, diseñado para misiones de vigilancia en espacios aéreos disputados. Desarrollado en secreto tras la jubilación del SR-71 Blackbird, este vehículo representa un avance significativo en la capacidad de Estados Unidos para recopilar inteligencia sin ser detectado. Su diseño está destinado a penetrar sistemas de defensas aérea avanzados y proporcionar cobertura de inteligencia, vigilancia y reconocimiento en áreas hostiles. Se espera que el dron pueda ascender hasta una altitud de 18.000 metros y que tenga un alcance de 22.000 kilómetros y un tiempo máximo de vuelo de 24 horas. Estaría equipado con un radar activo Faced Array, reconocimiento electrónico pasivo y capacidades de combate electrónico, Aunque no se han publicado imágenes ni declaraciones oficiales, hay evidencia creciente de que el RQ-180 está en servicio activo y que realizó su primer vuelo hace 10 años, pues en 2013 el dron fue fotografiado en los cielos del Área 51 de Nevada. 9. Dark Star. Estados Unidos busca materializar el Dark Star de Top Gun Maverick. En 2022, el Laboratorio de Investigación de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos encargó un nuevo avión hipersónico experimental para misiones de bombardeo, espionaje y reconocimiento, con la intención de convertirlo en un avión operativo. Con un contrato de 334 millones de dólares para la primera fase de diseño, este proyecto es parte del esfuerzo continuo en la creación de motores hipersónicos, bajo un programa secreto denominado Mayhem. El Pentágono señala que el programa se centra en desarrollar un sistema hipersónico capaz de ejecutar múltiples misiones, con una interfaz de carga útil estandarizada, lo que representa un avance tecnológico significativo para el futuro. La fecha límite para la entrega del prototipo es octubre de 2028. Aunque no hay detalles específicos sobre las capacidades finales, se especula que el prototipo podría ser una máquina no tripulada, con ala en forma delta, combinando características de un misil hipersónico y renders del SR-72. 8. Sikorsky UH-60M Black Hawk El Sikorsky UH-60M Black Hawk es un helicóptero militar utilitario de carga media, bimotor y altamente versátil. Parte de la familia UH-60, este modelo cuenta con motores mejorados, palas de rotor optimizadas y avanzada instrumentación electrónica. Es un verdadero caballo de batalla, empleado en misiones de asalto aéreo, evacuación médica y transporte VIP. Operado por dos pilotos, el UH-60M puede transportar a 11 soldados de combate completamente equipados o hasta 14 en situaciones de máxima capacidad. El UH-60M Black Hawk es la variante multimisión de su familia y es utilizado por el ejército de los Estados Unidos y otros 27 países. Con una velocidad operativa cercana a los 300 kilómetros por hora, cuenta con una cabina digital integrada, pantalla de mapa en movimiento y un sistema GPS-INS mejorado, totalmente acoplado a los controles de vuelo. Emplea dos potentes motores T-700 GE-701D con sistema de escape invertido y dispone de un sistema de navegación avanzado que asegura maniobrabilidad en condiciones extremas, además de un conjunto de instrumentos inteligentes. Número 7. B-21 Rider. El B-21 Rider es un bombardero estratégico estadounidense en desarrollo para la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, que forma parte del programa Bombardero de Ataque de Largo Alcance, LRS-B, y será un bombardero estratégico intercontinental furtivo de largo alcance, capaz de transportar armamentos convencionales y termonucleares. Aunque muchos detalles del programa B-21 están clasificados, se espera que entre en servicio en 2027, reemplazando al B-1 Lancer y al B-2 Spirit, y posiblemente al B-52 Stratofortress en el futuro. Se considera un avión de sexta generación desarrollado con tecnología sigilosa, capacidades de red avanzadas y una arquitectura de sistemas abiertos. Su diseño presenta una forma de ala voladora, similar a su predecesor, el B-2 Spirit, y podrá lanzar armas convencionales y nucleares en todo el mundo, utilizando capacidad de reabastecimiento de combustible en el aire y de largo alcance. Número 6. F-117 Nighthawk. Incluso en su retiro, el F-117 Nighthawk sigue tan elusivo como durante los 25 años que formó parte oficial de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Su existencia se mantuvo en secreto incluso tras su retiro en 2008. Sin embargo, hay pruebas de que este mítico caza furtivo ha continuado operando con fines muy diferentes. Desarrollado por la división secreta Skunk Works de Lockheed, fue el primer avión operativo diseñado con tecnología furtiva. Su forma facetada, hecha de superficies planas, contribuyó a su baja sección transversal de radar. Contaba con sofisticados sistemas de ataque y navegación digital, incluido un sistema de infrarrojos, de imágenes térmicas y un telémetro láser. Muchos volvieron a sus hangares originales, mientras que otros se destinaron a museos o exhibiciones. Sin embargo, en 2019, algunos medios informaron que cuatro unidades se habrían desplegado en una misión secreta en Oriente Medio. No fue hasta 2021 que la Fuerza Aérea reconoció que el avión continuaba operando, publicando imágenes de dos F-117 en ejercicio en la base de la Guardia Nacional Aérea de Fresno, California. En 2022, la Fuerza Aérea planteó extender sus operaciones hasta 2034. Número 5. U-2 Dragon Lady El Lockheed U-2, apodado Dragon Lady, es un avión de vigilancia a gran altitud, monomotor y monoplaza. Fue utilizado por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y previamente por la Agencia Central de Inteligencia. Con una velocidad de crucero de 475 millas por hora y una envergadura de 103 pies, al Dragon Lady le encanta volar, y cuando se trata de capturar datos, volar a gran altura es fundamental. El avión U-2 Dragon Lady, construido en aluminio y limitado a vuelos subsónicos, puede volar durante muchas horas por encima de los 21.000 metros con una carga útil de 1.350 kilos. Esto le permite sobrevolar áreas de interés sin ser detectado por radares enemigos. Realiza misiones de vigilancia proporcionando inteligencia estratégica y recopilando datos sobre capacidades e intenciones de otros países. Además de la vigilancia, el U-2 se utiliza para la investigación y desarrollo de sensores electrónicos, calibración de satélites y validación de datos de satélites. Número 4. Supercasa NGAD Los primeros prototipos reales del futuro superavión de combate ya surcan los cielos. Fue en 2014 cuando la Fuerza Aérea de los Estados Unidos empezó a trabajar en el programa NGAD, el caza de sexta generación, que está destinado a convertirse en el avión más avanzado del mundo y serán los sucesores del F-22 Raptor. En el 2023 ya se produjeron algunos prototipos que demostraron con éxito durante las pruebas de vuelo. El proyecto estará compuesto de varios sistemas, entre los que se esperan drones autónomos con inteligencia artificial, misiles tácticos como el AIM-260 JATM y sensores externos, todo ello controlado por un avión de combate central comandado por un piloto humano. Las fuerzas aéreas tienen provisto producir unos 200 cazas NGAD que tendrán capacidad para sincronizarse con otros vehículos autónomos mediante inteligencia artificial, pudiendo actuar como escudos para absorber misiles, realizar ataques desde varios ángulos de manera sincronizada o simplemente ampliar el alcance de los sensores. Un proyecto en el que Estados Unidos lleva trabajando en secreto desde hace años y que ya empiezan a confirmarse públicamente sus primeros detalles. 3. El MiG-31 Foxound El MiG-31 Foxound es un avión interceptor supersónico desarrollado para las fuerzas aéreas soviéticas, como reemplazo del anterior MiG-25 Foxbat. El MiG-31 posee un diseño más refinado desde el punto de vista aerodinámico y técnico. Si bien el MiG-31 técnicamente podía alcanzar velocidades de Mach 3,2 con riesgo de dañar su motor, su velocidad máxima limitada de Mach 2,83, unos 3.000 kilómetros por hora, significa que el MiG-31 sigue siendo el segundo avión de combate más rápido en servicio en la actualidad y se espera que permanezca durante varios años más. Básicamente, es un avión bimotor de ala alta, con alas trapezoides en flecha, doble cola y superficies de control en el eje verticario horizontal. Está construido en acero, titanio y aluminio. El MiG-31 posee un radar de escaneo electrónico RP-31 Sasslon, con más alcance y potencia que puede detectar aeronaves enemigas a grandes distancias. 2. Boeing X-37 El Boeing X-37 es un vehículo espacial reutilizable, utilizado para las fases de vuelo orbital y de reentrada. Su objetivo principal es probar tecnologías de vuelo espacial durante su estancia en órbita y su reingreso a la atmósfera. El X-37 es un hito en la exploración espacial, siendo potencialmente la primera aeronave espacial y militar de Estados Unidos desde la cancelación del X-20 Dinosaur en 1963. Su uso está relacionado con la investigación y desarrollo de tecnologías espaciales avanzadas. Se lanza en la parte superior de un cohete Atlas V B-501 o un SpaceX Falcon 9 o Falcon Heavy. Su desarrollo comenzó en 1999 y se transfirió al Departamento de Defensa de Estados Unidos en 2004, convirtiéndose en un proyecto clasificado. 1. X-59A El avión X-59A de la NASA salió del hangar, preparado para embarcarse en la primera fase de su misión de volar más rápido que la velocidad del sonido sin generar un fuerte estampido sónico. Los directivos de la NASA y el contratista principal Lockheed Martin presentaron oficialmente al mundo el totalmente terminado y recientemente pintado avión X-59 durante una ceremonia el 12 de enero de 2024. Parte de la cabina es alucinante. El piloto verá el cielo a través de un monitor de computadora 4K, que mostrará imágenes complejas procesadas por computadora, de dos cámaras montadas arriba y debajo de la nariz del X-59. El X-59 volará a Mach 1,42, lo que equivale a unos 1.760 kilómetros por hora. Cerca de una vez y media la velocidad del sonido, y es el primer prototipo de un futuro avión comercial. Por el momento tiene capacidad para un solo piloto y un observador, pero el plan es que en 2030 lleve pasajeros a bordo. ¿Qué tal? Seguirán creando proyectos increíbles con la aeronáutica moderna, siempre en el más absoluto de los secretos. ¿Qué te parecieron estas increíbles aeronaves? ¿Te imaginabas su existencia? Compártelo con nosotros. Cuéntanos en la sección de comentarios. Y si te ha gustado este video, por favor no olvides dejarnos tu hermosa manito arriba, suscribirte y activar la campanita para mantenerte al día cada vez que subamos un nuevo top de las curiosidades más increíbles. Hasta la próxima.